Dijo Querida María, cómo crece en tu jardín Serás la séptima cama que vino aquí Muy suave, responde bajando la mirada No hay tiempo y temo ver esta flor marchitar Reinicio el tiempo y crece una flor más Sin oportunidad mi magia morirá Una sombra detrás me ofrece su amistad No entiendo la verdad Dijo Querida María, cómo crece en tu jardín Serás la séptima cama que vino aquí Muy suave, responde bajando la mirada No hay tiempo y temo ver esta flor marchitar Me desmanezco en esta ruta sin final A la deriva estoy por esta amistad Quizá me amaba por la forma en que me habló No entiendo el por qué Dije Querida María, cómo crece en tu jardín Quédate conmigo, ya no sé hacia dónde ir Muy suave, responde, se adentra la oscuridad Basta con un poco de tu amabilidad Querida María, cómo crece en tu jardín No seas la séptima cama que vino aquí Muy suave, responde, bajando la mirada No hay tiempo y temo ver esta flor marchitar ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 Gracias.